Que suenen los tambores, las alpas y las jaranas, la música cubana, la música veracusana, con ustedes, Robertico Valdés. Hola Habana, hola Habana, me habana, me habana, me habana, pero que mi iglesia habana, hola Habana, hola Habana. Me habana, me habana, me habana, pero que mi iglesia habana, hola Habana, hola Habana. Yo vengo desde La Habana, a Veracruz de su hermana, hola Habana, hola Habana. Que lindas son las cubanas, también las veracusana. Yo vengo desde La Habana, yo vengo desde La Habana, yo vengo desde La Habana. Cosa donde gime la queja no miente, de toda una raza llena de amargura. Alma de Marocha, que nació valiente, para sufrir toda la esperanza. Alma, ovayo habana, vale, va, hay arriba, venga, 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 venga,,five. Que rijo, ven a ver, pero báilalo otra vez. ¡Gracias! Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero Échame quieto en el alma Guantanamera Saloso Pachira Guantanamera Guantanamera Pachira Pachira Dice Ponga, guantanamera Ponga, guantanamera Pero ¿qué dijiste la conga? Ponga, conga, conga, conga Ponga, guantanamera Saloso Ponga, guantanamera Con la mano arriba otra vez Ponga, guantanamera Ponga, guantanamera Ponga, guantanamera Oye te baila maquete Y en cuantos voy, digo que me voy Dorme estoy mejor, y pa' donde voy ¡Samoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Samoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a mano! ¡Alega! ¡Ven a mano! ¡Ven a mano! Son ansias de amar y de besarte Son ansias de ver como lo haces Hacerte sentir lo que tu cuerpo en mí Son ansias de sentir como lo haces Son ansias de sentir Nuestros rostros en el baile Son ansias de ver como lo haces An ansias de ver como lo haces An ansias de ver tu piel sobre mi piel An ansias de demostrar lo que mi ser Es capaz de hacer Si tú me dejas de ver como lo haces Si tú me dejas un instante Si tú me dejas un instante An ansias de ver como lo haces 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 An ansias de adorarte An ansias de tenerte An ansias de ver como lo haces Y de poder adicionarte An ansias de ver como lo haces 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 Que yo tuve que decirle así Y como dice Si tu me quieres mi amor Entonces echa pa' acá Si tu me quieres de verdad Entonces echa pa' acá Si tu me quieres mi amor Entonces echa pa' acá Que no te pongas así Dame una oportunidad Si tu me quieres mi amor Entonces echa pa' acá Pa' que tu veas que yo te quiero Entonces echa pa' acá Ay, dame un chancecito Y dame un chancecito otra vez Entonces echa pa' acá Porque te quiero besar Son ansias de tener Son ansias Son ansias Son ansias Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros Igualito a las cubanas Pero muchacha mira Cómo hacemos en La Habana Mueve la cintura y los hombros Oye, para bailar, para gozar Hay que tener en tu tumba Mueve la cintura y los hombros 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 Que rico, que rico goza usted Que rico, que rico goza usted Generoso, generoso, creo que tú no te has sido venir De este mundo tan hermoso ¿Quién olvida la figura de ese cantante famoso? Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo no olvido tus canciones, hay también como las cantaste Ase ya no, qué bueno baila usted Ase ya no, qué bueno baila usted Pero que rico, qué rico goza usted Ase ya no, qué bueno baila usted Ven y mora en qué banda tiene usted Ase ya no, qué bueno baila usted Sonero Ase ya no, qué bueno baila usted Baila usted Baila usted Ahí no va Baila usted Baila usted Baila usted Baila usted Los cabros super ricos, que no les ama Tengo por los cabros, y como baila Descapando, patando, patando ¡Arriba! 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 Muy buenas noches señores, señoras y señoritas, señoritas y señoritas Muy buenas noches señores, de La Habana vengo yo, a Veracruz a cantar, a Veracruz a cantar De La Habana vengo yo, ay que sí que sí que no, ay que sí que sí que no Ahora sí mañana no, ahora sí mañana no, de La Habana vengo yo, de La Habana vengo yo Ahora que tú a la chica yo, ay que sí que sí que no, con el alma y la garana a cantarles vengo yo Con las congas y maracas, yo veré tu gano soy ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? 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 Yo vengo desde La Habana, yo vengo aquí guarachando Ay, veracruz, qué lindo, güey, sabroso Veracubano soy, oye, yo soy veracubano Veracubano soy, porque yo vengo guarachando Veracubano soy, guarachando yo Veracubano soy, guarachando sabroso Veracubano soy, veracubano soy Veracubano soy, sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, 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 sabroso ¡Acaa! ¡Vamos! 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 Habana y Veracruz Un solo corazón No es un adiós Solo un hasta luego De su hermano Robertico Valdés Habana hermosas mujeres Habana hermosas mujeres A su baile del ambiente malecón Sin camino por la calle Robertico ¿Qué pasó? Es por eso que mi sangre te le brito esta canción De la mano Veracruz con todo mi corazón Veracubano, Veracubano yo soy México lindo y querido A Veracruz mi cariño Veracubano, Veracubano yo soy Robertico, Veracubano soy Veracubano, Veracubano yo soy Cuando suenan las campanas Porque yo nací en La Habana Veracubano, Veracubano yo soy Oye, en Veracruz yo he vivido No saben que bien me he ido Veracubano, Veracubano yo soy Mírala que linda viene El de La Habana mi cariño Veracubano, Veracubano yo soy Aé mamá, Veracruz es pa' gozar Samoso, Aé mamá Como Hoy en el Sistema del Uno Hoy en el Sistema del Uno Aé mamá, hoy en el Sistema del Uno 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 Gracias por ver el video.